Bienvenidos a su noticiero LPG en este inicio del fin de semana. Esto es lo más relevante de información para este viernes. La Policía Nacional Civil informó que la investigación en torno a la desaparición de los cinco familiares del preparador físico del sonzonate Omar Pimentel ha dado un nuevo giro al capturar el miércoles pasado a dos sospechosos por este caso. Los capturados fueron identificados como Felipe Lue Flores y Rosy Segura Cardona, ambos de 56 años encargados de cuidar el casco de la finca Los Trozos en el Cantón Los Arenales de Nahuesalco. La Policía dijo que capturó a la pareja por el delito de privación de libertad agravada en grado de complicidad debido a que ellos son los encargados de cuidar la finca en cuyo inmueble fue encontrado el jueves de la semana pasada el gado propiedad de uno de los desaparecidos. La familia de Omar Pimentel desapareció el miércoles 16 de enero en la carretera Los Naranjos luego de asistir al juego de Copa El Salvador entre el sonzonate y el municipal de la tercera división en el estadio Ana Mercedes Campos. El Papa Francisco visitó este viernes la cárcel de menores de las Garzas de Pácora en Panamá donde quiso llevar la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud a estos jóvenes privados de libertad que fueron también peregrinos y a quienes animó a pelear por su reinserción. Si no fuera porque estaban rodeados de vallas y estrictas medidas de seguridad los jóvenes a los que visitó el Papa serían peregrinos normales como los que en estos días pasean por Panamá y que con sus cantos, sus regalos y su alegría protagonizaban cualquier acto de la JMJ. Al finalizar la visita al centro de menores del Ministerio de Gobernación de Panamá informó que al finalizar la liturgia penitencial un juez de cumplimiento anunció las nueve libertades condicionales otorgadas a siete jóvenes del centro en Las Garzas y dos del centro de la provincia de Colón. Esta medida fue gestionada con anticipación para hacer el anuncio durante la visita papal. Por la tarde el sumo pontífice presidió el Viacrucis con los miles de jóvenes que participan en el evento más grande de fe para la juventud católica mundial. El jefe del Parlamento venezolano Juan Guaidó, quien hace dos días se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino dijo este viernes que si las autoridades del país llegaran a meterlo tras las rejas sería un golpe de Estado, pues reiteró su autoridad es legítima. Se ha corrido mucho el rumor de que si me van a meter preso o no. Yo estoy seguro que alguno de ustedes me podrá dar refugio en su casa. Golpe sería si me llevan. Eso es un golpe. Después de 35 días terminó el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que un acuerdo fue alcanzado con los demócratas sobre la reapertura y mantendrá el gobierno abierto por tres semanas. Veamos el reporte. El presidente Donald Trump anunció esta tarde el fin del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. El mandatario afirmó que se alcanzó un acuerdo con los demócratas para la inmediata reapertura de las actividades gubernamentales en todo el país y que 800.000 empleados federales que no recibieron el salario por un mes después 35 días de cierre recibirán sus pagos retrasados. Estoy muy orgulloso de anunciar hoy que hemos llegado a un acuerdo para poner fin al cierre y reabrir el gobierno federal. Como todos saben, tengo una alternativa muy poderosa, pero no quería usarla en este momento. El acuerdo que el presidente y los líderes de los demócratas encontraron reabrirá el gobierno por tres semanas, en las cuales se espera que los dos partidos puedan encontrar un compromiso sobre la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les saludo a este Daba. Los que tengan un excelente fin de semana.